¡Metro, metro, metro! ¿Vale? Primero frame del videoclip Ya estoy viendo fallos ¿Cuál es el fallo del videoclip? El degradado ¿Quién ha pelado a esta persona? O sea ¿Quién es la persona que ha pelado a esta persona? ¿Por qué lleva...? O sea ¿Qué pasa? Que tenía el número 1 y el 2 O sea El 1 y medio Lo típico que te dicen Tienes que levantar la maquinilla Para que haya un punto intermedio Ese botón no funcionaba Ese enganche no funcionaba Y mira que todo el mundo aprendimos a pelarnos en cuarentena Viendo los vídeos de cuarentena La gente pelándose sola Un numerito Ese corbacho ¿Qué corbacho eres? No será mi amigo corbacho de Andorra ¿No? Estás pegado aquí El rioja barbe no ha sido El rioja te deja acicalado como más deja mío Y mira El rioja te deja exótico Pero este Este es el primer frame Todavía no hemos visto nada Vamos allá Vale Vale Os comento Primera toma Mal peinado Fallo de vídeo Siempre que una persona se chupe los labios No se puede poner O no se debe de poner Porque se considera un fallo Mira Mira lo que hace con la boca Me parece que está comiendo una tostada con sal Un café con sal Mira Segunda toma Desenfocada Diente partido O sea, todo mal Mal metido la totum O sea, aquí es que no dan ni uno una O sea, ni el que graba Ni el que graba el vídeo Ni el que graba el audio Aquí ninguno da una Una botella de cacique Aquí De 6 euros O sea, todavía no ha empezado a cantar Ahora un récords No sé qué corazón Me llama en el fondo No sé qué corazón No presto atención Solo escucho mi corazón Preparado para la ocasión Sigo el son como canción Se nubla mi visión Necesito una explicación Al final tenías razón Hostia, tío Esto es Esto es Para echarlo, ¿eh? Esto es Para echarlo Típico de Típico de Me voy a tirar aquí Unos versos, ¿no? Voy a rapear Es de negrita la botella ¿Yo qué es lo que he dicho? ¿Yo qué es lo que he dicho? No sé si he dicho negrita He dicho cacique Yo qué sé lo que he dicho El caso es que El nota Ha ido bar por bar ¿Vale? Ha ido bar por bar Diciendo Por favor, me das una botella de Jack Daniel Dame una de Guaylave Dame Pastillas ¿Esto qué son pastillas? Termangiles por aquí Yo Horrible De los dos fui el peor Pude haberlo hecho mejor Esa es mi sensación Ya pasó la emoción Ahora preocupación Vuelo como un avión ¿No está? Ha descubierto El típico efecto Que tú dejas la cámara En el trípode La cámara en el trípode Y te pones aquí Te pones aquí Y te pones aquí Y mientras no pases No pases por aquí Por medio Mientras no pases por medio Entre plano y plano Mientras no se pisen Sale bien Porque si realmente aquí Hay una línea imaginaria Que no puede traspasar esta persona Hay otra línea imaginaria aquí Y todo lo que sea Que no se toquen Pues está bien El chaval se ve que El que le grabó Que parece que es peor que él todavía Que ha descubierto eso Un día antes Y ha reventado ese efecto En el vídeo Que por cierto Me parece muy mal Que al fin y al cabo Tu público vaya dirigido A niños Y tú salgas aquí Con las botellas De Jazz Daniel Algunas sin abrir El brugal sin abrir El cacico El negrita este por aquí O sea me parece No sé Por cierto Aquí hay un aire acondicionado A ver si te lo llevas a la liga Y ahora se tiran unos burpees Bueno unos burpees Bueno unas flexiones Lo que me hace sentir Ay Que he visto un fallo Ay que he visto un fallo De lo que me gusta a mí Mira mira la mano Mira la mano Mira la mano Lo que estoy diciendo Mira la mano Sabéis por qué pasa esto ¿No? Pasa por lo que os estoy diciendo Que la mano Sobrepasa La línea imaginaria Que hay Entre toma y toma Y para que no Para que no Se corte Le ha metido aquí un difuminado Si os dais cuenta Aquí no tiene mano Mira 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 la mano Como desaparece y aparece Esto seguramente No sabrá dar cuenta Ni él Yo no voy a parar Hasta verte feliz El reloj cuenta atrás Nos quiere ver morir Te voy a recordar No me pienso rendir Solo me haces mal Aún así debo volver Sé que debo escapar Pero esto es de broma ¿no? Fuera de cachondeo Ni nada Es que esto te lo coge Auronplay en su época Y lo destruye Pero eres mi mujer Y me pongo a pensar Tiene que ser triste Que como no tienes amigos Que quieran salir contigo En el videoclip Tengas tú que multiplicarte Por tres Esto se va a romper Ya me cansé de esperar Ahora te voy a querer Tú empiezas a brillar Empieza a oscurecer No pienso Me imagino la conversación De ir llamando a los amigos Para el grupo Oye ¿queréis venir al videoclip? ¿Queréis venir? Y lo amigo No, no puedo Y le dijo el del vídeo No te preocupes Yo te multiplico por tres No pienso ni en dudar Hoy voy a enloquecer Mi cora no va a parar Te busco otra vez Es el sitio El lugar Para darnos placer Por cierto Tengo que decir Que cuando uno graba así Rollo contrapicado Desde bajito Se le... No es el punto Favorecido de cada uno ¿no? Hay que saber colocarse Cometo el error De creer en los dos No soy un buen actor Volví a la tentación Correcto Petao el buzón de voz Otra vez ese rumor Sé quién es el autor Recaigo en el licor Me recorre ese sudor Se apodera el rencor Amargura es el sabor Fui un gran perdedor Perdí el fervor Siento... Y lo peor de lo que yo considero Que el chaval este es inteligente Y tal No entiendo que yo Cómo puede sacar algo Con tantos fallos Lo digo totalmente en serio Ya dejando las risas Las coñas a un lado Con lo listo que es y tal No sé cómo Esto lo hará de broma ¿No? O sea, esto como... ¿Qué es? Uno aquí haciendo pesas Otro aquí... Haciéndose un porro El otro aquí viviendo Un Jack Daniel que está vacío Toda la mesa llena de mierda O sea, ¿cuál es el mensaje Que quieres transmitir? ¿Quieres transmitir el mensaje De que los fans del Betis O sea, la peña bética Son unos porretas? O sea, ¿quieres decir Que los andaluces Estamos todo el día Sentados en el sofá Liando porros? Eso es lo que intenta Transmitir con este vídeo ¿Por qué no lleva La camiseta del Betis La persona que está haciendo Pesas y se está poniendo fuerte? ¿Por qué no tiene que llevar La persona que está en el sofá? O sea, ¿qué es lo que quieres Transmitir con eso? ¿Hay un mensaje oculto Aquí para todos los andaluces? Lo digo totalmente en serio Es que no puedo negar Lo que me hace sentir Yo no voy a parar Hasta verte feliz El reloj cuenta atrás Nos quiere ver morir Te voy a recordar No me pienso rendir Solo me haces mal Aún así debo volver Sé que debo escapar Pero eres mi mujer Es que no hay por dónde cogerlo Es que no hay por dónde cogerlo Y me pongo a pensar Si esto se va a romper Ya me cansé de esperar Ahora te voy a querer Tú empiezas a brillar Empieza a oscurecer No pienso ni en dudar Hoy voy a enloquecer Mi cora no va a parar Te busco otra vez Es el sitio, el lugar Para darnos placer Y nada Esta ha sido la reacción A este palo mundial Que ha salido ¿No? Espero que os haya gustado Y nada Dejadme en los comentarios Espero que os haya parecido